Finalmente, en este último video voy a explicar un ejemplo de ejercicio de operatoria combinada con valorización de expresión algebraica. Lo que usted tendrá que hacer es reemplazar cada letra con el único valor que lleva cada una. En este caso, A es menos 3, B es 2, C es menos 1 y D es 4. Tenga precaución de no confundir los signos de cada número con los signos propios de la operatoria combinada. Resolvemos entonces. A es menos 3, por paréntesis cuadrado, menos paréntesis redondo, B que vale 2, menos C que vale menos 1, eso lo voy a poner entre paréntesis para no confundirnos, más D que vale 4, dividido C que vale menos 1, de nuevo lo voy a poner entre paréntesis, cierre paréntesis cuadrado, menos A que vale menos 3, y resolvemos de la misma manera que lo expliqué en el video anterior. El paréntesis de adentro sería 2, menos menos 1, eso se cambia a menos menos, se cambia a más, más. Recuerden. Entonces sería 2 más 1, 3, ahí desaparece el paréntesis redondo, queda menos 3, más 4, dividido menos 1. Fíjese que acá, si bien la división está a la izquierda, la prioridad es la división, por lo tanto 4 dividido menos 1 es menos 4, más menos 3, eso es menos 7, y ahí desaparece el paréntesis de corchete, y bajo lo que queda. La prioridad es la multiplicación, como ambos son negativos queda positivo, y ahí ocurre lo mismo, como se suma el inverso aditivo, ambos quedan positivos, más 3, siendo la respuesta final 24. Como ya les he dicho anteriormente, cualquier duda me escribe, resuelva la guía completa para ese estudio, y me envía solamente los ejercicios indicados en las instrucciones. Del ítem 2, las letras H e I, y del ítem 3, la letra G.